La Gis y los Teolindos de Petro Editorial Los Irreverentes, miércoles 24 de mayo de 2023 Los partidos políticos tradicionales colombianos son maquinarias cuya única ideología es la burocracia. El caso del partido conservador de colectividad que evidentemente se encuentra, en teoría, en las antípodas del socialcomunismo, es el mejor ejemplo de la pérdida de identidad doctrinaria. Ninguna persona medianamente sensata puede comprender por qué el conservatismo se alió con Gustavo Petro. No hay una sola idea del presidente colombiano que se compadezca con los principios conservadores. La explicación es nacioabunda. Los azules buscaban mantener parte de sus cuotas de poder y Petro se las aseguró hasta hace poco, empezando por el Ministerio de Transporte que estuvo en cabeza del cuestionado Guillermo Reyes. El reciente cambio de ministros aceleró la aparente ruptura del gobierno con buena parte de las colectividades que resolvieron acompañarlo, el liberalismo, la U y el Partido Conservador. Los mal llamados expertos en política criollas apresuraron en emitir el certificado de defunción de la gobernabilidad de Petro. Aseveraron que, sin el acompañamiento de sus tres partidos, las reformas oficialistas eran insalvables. A punta de daivas, el nuevo ministro del Interior ha demostrado que en poco o nada afectó el divorcio con los partidos regentados por el expresidente Gaviria, Lillian Francisca Toro y Efraín Cepeda, pues a través de la compra de congresistas al detalle, está sumando los votos necesarios para la aprobación de los proyectos banderas del régimen. Con la brutal y peligrosa reforma a la salud, se ha podido probar la eficiencia del doctor Velasco, un hombre que conoce como poco la dinámica parlamentaria y, por ende, el precio de cada uno de los que hasta hace pocos meses fueron sus colegas. En el gobierno de Uribe Verde se produjo un escándalo de grandes proporciones por la supuesta compra de dos representantes a la Cámara que integraban la Comisión Primera en el momento en que se discutía y votaba el proyecto de acto legislativo con el que se incorporó la reelección inmediata. Aquello desembocó la llamada Gis política en referencia a Gis Medina. Quien supuestamente fue sobornada por los ministros de Protección Social e Interior para que votara a favor del proyecto. El otro protagonista fue el representante conservador Teodolindo Avendaño, a quien, según las denuncias, le entregaron una notaría a cambio de que se ausentara de recinto en el momento de la votación. En el gobierno de Santos se puso en marcha una monumental operación de corrupción política que el entonces ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, bautizó como Mermelada, haciendo una analogía con la repartición equitativa de la jalea sobre la superficie de la tostada. En otras palabras, la feria del presupuesto público entre los políticos que apoyaran al gobierno. Petro está en lo mismo, utilizando los más de 400 millones de pesos del presupuesto nacional para sobornar a cuantas personas necesiten a la de lograr su propósito de destrozar el eficiente y aplaudido sistema de salud colombiano, para implementar un modelo totalmente público y que, desde ya, según los expertos, se advierte será un fracaso. ¿Será que la gran prensa, esa misma que investigó y denunció la JIS política, pero que guardó silencio cómplice frente a la Mermelada Santista, va a callar frente a la mega operación de corrupción que se está registrando en el Capitolio Nacional? ¡Gracias!